Música Alcaldesa de Catamayo inauguró la apertura de la vía del barrio Las Achiras El domingo 16 de noviembre horas de la mañana La alcaldesa de Catamayo y el equipo técnico del CAR Municipal Se trasladaron al sector de Las Achiras de la parruquia El Tambo La principal autoridad, Janet Guerrero, realizó la inauguración y la entrega de la vía a los habitantes del barrio Las Achiras Un total de 2.6 kilómetros fueron aperturados y lastrados En esta obra se utilizó la maquinaria municipal y se contó con el apoyo del presidente de la Junta Parroquial del Tambo y sus moradores En lo posterior se realizó el corte de la cinta, al igual con la presencia de autoridades de la parruquia El Tambo Efectivamente para nosotros es un honor ver cristalizados los sueños de tantos años Y aquí estamos gustosos recibiéndoles y diciéndoles con una palabra tan pequeña gracias Pero así son las personas de trabajo Estamos seguros que seguirán venciendo cuantas barreras Como bien se suele decir, con capa y espada se vence al enemigo Y así se va luchando Y así se va abriendo nuevos caminos, nuevas brechas para la gente que necesita Y el trabajo aquí ha sido de todos El municipio, la Junta Parroquial y lo más primordial ustedes Porque ustedes han sabido unirse y han sabido hacer la petición y poner su mano de obra Que eso a nosotros nos llenó de gusto y de satisfacción Verles a todos ustedes unidos, trabajando, ayudándonos con la alimentación Entonces hemos podido concretar con doña Yaleni Que es la alcaldesa de nuestro cantón En trabajar unidos La principal autoridad del cantón enfatiza lo siguiente Este día es muy especial Porque ha primado sobre todo la unidad Ha primado el esfuerzo Se ha dejado de lado egoísmos, tal vez políticos Y el único objetivo ha sido Que esta obra tan amelada por ustedes Y el día de hoy pues la podamos inaugurar Y llena de mucha satisfacción digo porque Hemos logrado con el compañero Diego Armijos Conocedor de las necesidades de su parroquia Trabajar en unidad, en articulación con el DAT municipal Y eso es digno de felicitar Entonces yo creo que las autoridades tenemos que ser conciencia De que tenemos que preocuparnos de la gente que realmente necesita Y ustedes pues son personas que necesitan Que autoridades responsables se preocupen por ustedes Y se puedan ejecutar una obra importante Porque ustedes saben que la vialidad Para poder sacar sus productos es primordial Pero tengan la seguridad Que seguiremos trabajando con ese mismo ánimo Con esa misma decisión Siempre con el apoyo de la junta parroquial Con el apoyo del padre también Y el día de hoy pues vamos a hacer la inauguración Como decía Bolívar Si la naturaleza se opone Lucharemos contra ella Y hoy es una gran realidad Hoy es un día grande Porque ahora podemos todos Llegar y salir En carro propio Prestado de la parroquia De los amigos Pero yo quiero decirle linda maestra Señora alcaldesa Yaleni Amigo Diego Salvador Señora tenienta política Lía Beatriz Uno tiene que servir Todos somos los mismos Uno no puede cerrar el corazón Uno tiene que dejar a esos necios Que dividen Que desunen Egoístas Que se aprovechan de los pobres De los humildes Los dejan votados Abandonados Y cuando ya no les sirven Hasta luego no La gente está mal acostumbrada Por los malos políticos Que ha tenido el Ecuador Y que han hecho de la política No más para provecho propio Aprovechando de la gente humilde Y los han enseñado A ser mendicantes A que les den cosas Y no han dejado Que la gente desarrolle Progrese Felicitaciones Gracias señor alcaldesa Muchas gracias Gracias Diego Autoridades Que Dios nos bendiga Y nos ayude siempre ¿De qué productos sacan? Maíz Poroto Alberca Se siente un poquepapa A los compañeros que ya Se va así No, no Se va así Estamos contentísimos A los suegros Los marianos ya Después de un millón Nos llamamos Dijo que quiere salir Y nada Porque no queríamos Ir Siete Ahora Nosotros vivimos ya Años aquí Pedimos colaboración Aquí nomás Aquí pedimos al prefecto de Loja Rubén Custamante Nos fuimos a hacer gestión Y nosotros Claro Fue Para eso Pasamos solamente agradecidos De las autoridades De abajo Ellos nos Se compone De nosotros Son los negros Que estábamos Botando este barrio Y el que más Pasábamos A solado No No tenían Un amparo Este barrio Sufrían Para entrar Los alimentos mismos De la escuela Yo le agradezco Mucho Por un taquetú Oye de Colaborar Y ayudar Siga colaborados Seguro 78 años Ahora en este Febrero Dentro A 90 ¿Usted cuántos años Vive aquí Toda su vida? Yo Aquí lo que vivo Son Siquiera unos 45 años ¿Cómo era el traslado De sus productos A la ciudad de Loja O a Cataluña? Ay Para sacar Esta cuadra Nosotros ¿Cuántos sufríamos Legalmente Vea Saballero Nosotros de aquí Salíamos a las Dos de la mañana Para coger Los pesticidas Y pasar con la carga Para salir Por encima Por ese cerro Y cuántos gustos Tenemos Aquí En esta Esta gente Pertemente De la parruquia Tanto como Del Tambo Y tanto Los de Catamayo Y la autoridad Nos salvaron Todos de aquí Las necesidades Nosotros tenemos Nosotros pasamos Con guachos Aquí botados Nadie se acordaron Damos gracias A Dios A María Santista Después La autoridad De Catamayo Y la parruquia El Tambo Esos son Los que nosotros Echaron un brazo Y nos sacaron De aquí De esta Esclavo Que nosotros pasamos Jodidos Estaban olvidados Olvidados De hecho Fíjense que Nadie También se acordaba Nosotros Solo nos vivían Engañando Los moradores Se sienten Alagados Queridos Porque en años Anteriores Ellos estuvieron En el abandono Una vía De más de 50 años Que nadie Le dio importancia A este sector Las achiras Que para ellos Es la mejor obra De su vida Por un municipio Urbanista Y progresista Administración 2014-2019 Mueve Mueve